oye bueno amigos de youtube os tengo el nuevo video log tios y bueno esta vez es de la ciudad de Pereira ay dios mío que es esa magna, os muestro que en colombia es muy muy interesante como los tíos atraviesan la mitad del carril y como grandes vehículos son sobredimensionados no son fácil de pasar pero bueno les cuento amigos de youtube que en este país los videos que manejan son unos perracos tesos en todos los casos en los casos de los motociclistas y vuestros camioneros vuestros camaradas de los vehículos los manejan excelente porque porque tío en estas ciudades hay muchos agujeros y sinceramente somos los mejores somos los mejores haciendo rock y si resquivando tantos huecos en este país tan lleno de huecos es una cosa loca amigos de youtube bueno han notado que no me sale el acento español amigo de youtube yo no sé no lo volvería a hacer porque no sabe pero bueno era para hacerle una zona fuerte que es un estet algo divertido no sé me voy a camarada de youtube así empezamos con este videoblog como dice cristian ramirez hola a todos soy cristian ramirez vlogs en este caso soy manichasquietoscolex5vlogs y ese es otro videoblogs espero que lo disfruten de uno de los caras que se ha venido por otro videoblogs y ese es un videoblogs muy random la verdad es algo muy esquemático es un sketch y un blog del sketch de otro blog del sketch es un sketch, es un sketch, es un sketch, es un sketch y un sketch y pues bueno era para para hablar es un poquito de todo, ¿no? es como los temas que nos gustan los temas bruscos que nos gusta hablar eh... se me olvidó que era se me olvidó en serio, camaradas bueno, como sea eh... es más, camaradas de... de esas cosas ah, ya me acordé jejeje, menos mal me acordé, semáforo el verde trajo el pensamiento de un almonicho ah, que bonito es una midi9 una fisel midi9 y una fisel normal midi9 9 perdón, el asiento tan malo eh... medianoche, les puedo decir bueno, camaradas eh... mediando noche, midi9 si, menos bueno, amigos de youtube, el tema como que hoy primero saludo por los 37 ya somos 37 hace dos vlogs uno, creo, no me acuerdo hace muy pocos vlogs éramos 33 como ratas ay, somos 37 esportadas, tío pero, pues bueno somos 37, gracias a dios eso me hace alegrar bastante porque sé que estos videos locos psicópatas que a veces muestro con mucha inferior actividad no son en vano camaradas y... no estoy haciendo un trabajo nulo y eso a mi me hace muy feliz y a Moni Chiquitos 45 le gustó eso tune off ap eh, bueno amigos de youtube, no sé si era como bueno para... para hablarles de las maravillosas cosas que son motociclistas yo había visto había tirado un pequeño vlog no más un corto de vlog eh... creo que te dedica pocas... no sé, muy pocas visitas pero, pues bueno eh... yo les había hablado de las cosas maravillosas que dicen motociclistas las cosas... que uno puede vivir siendo motociclistas y que uno puede vivir siendo una... un carro... un carrotolero o un carrero como se... como se diría automovilista, no? porque el término motero es exclusivo de nosotros amigos de youtube, no, loco eh... carrero, puede decir no, como sea bueno, las cosas que... las cosas maravillosas que uno puede encontrar siendo motociclistas eh... hay de todo un poco, la verdad hay técnicas... hay... hay controversias respecto a la imagen que tuve motociclistas hay muchas imágenes hay varias imágenes, por ejemplo la imagen número uno, chiquita, niñeta número uno bueno... es la primera viñeta amigos de youtube como fue la primera imagen de motociclistas es el... la típica imagen americana de motociclistas que siempre todos los demás generalizan en este caso en Estados Unidos los Harlistas en Estados Unidos las motociclistas que más se utilizan y más se venden y más se aprecian y más se les puede sacar de jugo esas son las motociclistas Harlist de mis ensayos pero vengo de youtube y me cuadro la cámara momentito espérame oh amigos casi que no me estaba estropeando la nariz pero bueno eh... no se los Harlistas amigos de youtube esas gentes locas que manejan Harlist Divinsons el tipo con su chaqueta de cuero y los guantes de cuero con taches acá os paseare bueno, etc. y pues como con esa imagen agresiva con la barba estilo estilo... y con esa cara de madre y con una cola de caballo es típico como la imagen que realmente mucha gente generaliza de unos motociclistas entonces... mucha gente tiene poder hacer eso y muchas personas y muchas personas en el mundo piensan que la imagen de un motociclistas es esa la otra imagen el chino creído que... el chino creído que madre el chino creído que se cree el chico de un barrio que es totalmente así todo chistoso y entonces que hace... con su chaqueta de cuero su protección la roba más cara y generalmente las personas que andan así que es otra imagen que tengo muy chistada es el típico chino rico hijo de papi mami que tiene su superbike en su caso típico R1, R6 Suzuki GSRX 1650 o Kawa Z10 o Z6 o CBR1000 o CBR600 una de esas motos estoy segurísimo muy pocos usan Ducari pues porque el sonido Ducari es más... siente más como el sonido de torque porque tiene menos pistones lo que efectúa que una motilita suene con un sonido deportivo es el número de pistones ustedes ustedes no han escuchado diferentes motilitas que son antitomicos de YouTube ya hoy la cámara no me quiere cuadrar es algo extraño bueno eh... diferentes motilitas entonces... digamos las motilitas Turing las que tienen solamente un cilindro se ven como un sonido golpeteado y airoso en cambio las motilitas con más cilindros en el caso de la R6 son motilitas que tienen... tienen ocho cilindros de bajo cilindraje pero ocho cilindros o sea ocho... ocho pistones y así entonces eso hace que el sonido sea blum 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 porque se me sale de aire bueno entonces es como el típico personaje con esta motosicleta y ya está el otro tipo de motosicleta que es el el sicario en este caso en mi país nata de Colombia 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 for the world eh... en mi caso Colombia hay una imagen pero es la imagen popular que tiene de motosicleta es el típico sicario en los tiempos de Pablo Escobar eh... cuando Colombia estaba en... en tantas se podría decir guerra entre carteles de la droga y todo eso eh... la motosicleta era típico ver alguien en la motografía en este caso motosicletas dos tiempos las que los tenía a buscar y nunca eran utilizadas es más creo no eran utilizadas motosicletas dos tiempos en este caso la para... ser un amigo de youtube yo cuadro esto ahí una vez por fin cámaras casi que no bueno sería más como les digo en esos tiempos de Pablo Escobar es como... como las Yamaha DT que eran las utilizadas para esa época las Yamaha DT la Yamaha DT que era como las motos utilizadas de tiempo porque era 125 y... sacaba... esa motos está con todo 150 kilómetros por hora y eso es una... muy gran velocidad para una motocicleta camarada entonces... con una gran velocidad camarada de youtube eh... vamos a sacar este... excelente con una gran velocidad de amigo de youtube pero es que este... cuerdón no me quiere cargar hoy ah... pues... madre sea jajajajaj jajajaj pero yo... yo cuadro esto aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lo siento, yo entendí que era lo que pasaba, estaba mal puesto el foco, por así decirlo, el lente, esa madre es, bueno, entonces, entonces amigos de YouTube, eso es tan efectuante que en esa época era tan agresivo, el típico motocicleta colombiano era el chino malo, con su moto a dos tiempos, que tenía mínimo una UCI en su, en sus pelotas, o en 9mm, esa típica magnum o revólver casero hechizo, o revólver corto, bueno, no sé, alguna cosa ahí rara, bueno, como sea, entonces amigos de YouTube, Y la otra imagen que tenía en una motocicleta, era muy típica de, de ya, el motocicleta como es, pues algo, no, el motocicleta como es no, alguien que era totalmente promiscuo y se come cuanta vida se le monte su moto, Entonces, esa imagen de motocicleta, esa sí es más europea, podría decir, un poco europea, me estaba con americana y más de la raza negra, no estoy siendo racista, solamente, es como la imagen que tienen, la imagen nada más, bueno, Entonces amigos de YouTube, es como, como que el típico de todo es, ya, si se imaginan la gran bola, ya, ahí monta atrás en la moto, o en fin, bueno, como ustedes ya saben, Pero es que también de YouTube, que ser motero no es nada de eso, pues ustedes que me escuchan que son moteros, y sé, sé que muchos, Apenas sigan pisando en el mundo del motociclismo, hay camarada de la negrita de la CatexM180, un saludo, desde, hoy estamos en Pereira, camarada, un saludo, Acá, de momento, los saludos, un saludo también para Motared, Estados Unidos, excelente, y para los demás instructores, desde el momento no me viene nadie más a la mente, bueno, los demás instructores, un saludo para todos ellos, Bueno, amigos, entonces, la imagen que tenemos que utilizar es esa, y uno, es una persona asociable, los clubes de motos, además, acá en mi país, Colombia, en todo el mundo, porque yo...